El Deporte y Cultura Urbana que hoy presentamos nace con la intención de acercar el deporte a la ciudadanía y hacerlo de una manera festiva y participativa. Los días 8 y 9 de junio queremos sacar el deporte a la calle y animar a la gente a que lo practique, da igual la edad que tenga o cual sea exposición física. Además el festival tiene una necesidad especial, puesto que se van a programar exhibiciones y fiestas y talleres de iniciación a modalidades muy atractivas que se dirigen de manera especial a niños y niñas, adolescentes y jóvenes. Expresiones a medio camino entre la actividad física y la cultura, como el parkour o el breakdance, con las que queremos atraer a los más jóvenes para que no pierdan el hábito de hacer deporte. Con este primer festival de Deporte y Cultura Urbana también queremos festejar la buena salud del deporte de Chostarra. Dar a conocer a quien aún no conozca la cantidad de actividades que tienen lugar en nuestros polideportivos de Fadura, Gobera y Andramarie, en los nuevos parques de multideportes y de ocio, en las playas y en nuestros paseos. Las cifras que registró Beche y Queroa aquel año pasado así lo atestiguan. 27.000 personas abonadas constituye la cifra más alta que ha conocido nuestro organismo autónomo municipal de deportes y además supone un incremento de 4.000 personas en los últimos cuatro años. Alrededor de 6.000 personas distintas en los cursos deportivos que se imparten en Fadura y Gobera y 44.000 participantes en más de 2.000 competiciones que tuvieron lugar en nuestro municipio durante el año 2011. Antes de entrar a detallar el programa del festival por parte de Álvaro González, quiero agradecer el respaldo que hemos recibido de los comercios de Chotarra, sin duda, quienes han sumado a esta nueva propuesta y además ofrecerán promociones especiales a las personas que participen en la mesquilla. Es que recastó verás a la bolsa de ti, vas a tu poder y te echar.